Hola de nuevo mis lindotes y lindotas, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Lee y estoy muy pero que muy feliz de que estén por aquí conmigo. Hoy les traigo un vídeo donde les quiero comentar cuáles son los nudes que yo utilizo para mi maquillaje diario. Los nudes adecuados para pieles oscuras, morenas, negras, afro, trigueñas, son los que yo considero adecuados y son los que estoy usando actualmente. Son nudes low cost la mayoría, creo que casi todos y que están al alcance de los bolsillos de muchas de nosotras que no nos podemos permitir esos nudes caros, a ver si les gustan. Algunos con efecto hombre quedan mucho mejor que sin el efecto hombre, entonces yo se los voy a ir explicando paso a paso cada uno. Vamos al vídeo. Ah, importante, si eres nuevo por acá y te gusta como soy y te encantaría saber cuándo publico vídeos nuevos, siempre que los publica automáticamente, te invito a que te suscribas y que le dejes a la campanita para que YouTube te avise siempre que yo suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por verme y muchísimas gracias por el cariño que me han dado. Gracias, os quiero mucho. Bueno ya, no me enrolla más. A continuación el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer para unos labios con un nude perfecto es limpiarlos, esfoliarlos, echarles hidratante. Luego, ¿no? Posteriormente. Yo le voy a untar el hidratante o tenerlo ya untado previamente en la preparación antes de la preparación del rostro, antes del maquillaje, que tengo un vídeo donde les hablo de esto. Si lo quieren ver, vayan a la caída de la descripción y allí pueden acceder a él. Entonces me coloco el hidratante y me lo dejo un ratico en los labios para que estos absorban esa hidratación, ¿vale? Luego que hayan pasado unos minutos y que el labio haya absorbido esa hidratación, retiro el exceso con una toallita húmeda o con una servilleta, da igual. Cuando ya haya retirado todo el exceso, le paso un poquito de base o un poquito de resto de base que me haya quedado en alguna brocha o en alguna beauty blender, como esta por ejemplo. Entonces le paso así al labio. Con el objetivo de emparejar un poco el color. Luego sello esa base con un poquito de polvo que me haya quedado en alguna de mis brochas también. Este paso es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir que nuestro nude, nuestro pintalabios, crellón, como se le dice en Cuba, se fije muy bien en los labios, ¿vale? Entonces, luego de esto lo que vamos a hacer es delinear bien el labio con un color que vaya acorde con el nude que vayamos a usar. Yo voy a empezar delineando el labio con este color que es como un... es idéntico al morado que llevo en las uñas. ¡Uy, cómo tengo estas uñas, Dios! Y me las pinté ayer. Y mira cómo las tengo ya. No lo entiendo. Es que se me cae muy rápido. Por eso a veces no me pinto las uñas. Y lo único que hago es pasarme brillito. Pero bueno, ya, cambiando el tema. Eso es un... esto ya... no sé ni para qué digo esto, pero voy a entrar. El color que voy a usar es muy parecido al que llevo en las uñas. Que como se ven, se... se difumina bastante con mi piel. Y los nudes, tenemos que lograr eso con los nudes. Que no se note casi que llevamos maquillado. Que resalte nuestro labio, pero que no se note casi que llevamos el labio como maquillado, ¿eh? Que resalte, que se vea bien definido. Pero que no sea eso como cuando te pones un rojo, un marrón, algo muy oscuro, así. No. Sea un nudes que más o menos, ¿ves? Concuerde con el color de la piel. Miren. Es este el nudes que voy a usar. Este es un lápiz delineador de labios de la línea Essence. Y la verdad es que me gusta bastante. Me gusta muchísimo cómo delinea y la puntica que tiene, que miren cómo es la punta. ¿Lo ven? Mirenla. Y es de Essence. Y dice que es waterproof también. Entonces, vamos allá. Nos delineamos bien el labio. Yo aconsejo cuando se delinean el labio no pasarse de la rayita de su labio, ¿no? Hay quien, si tiene el labio muy pequeño, sí que se lo pase por encima, justo por encima. Pero no más, porque si no se nota mucho. Es cierto que eso nos hace los labios más grandes, ¿cierto? Pero se nota mucho, y yo lo veo como muy brusco. Pero bueno, esa es mi opinión. Usted se delinea donde usted quiera. Las cosas como son aquí, haces todo lo que te haga feliz. Si no te hace feliz, no lo hagas. Pero si te hace feliz, hazlo, señor mío. Que estamos aquí de vacaciones. Estamos aquí de vacaciones, porque cogemos tanta lucha. Nada, lo que hagamos aquí nos vamos a llevar para allá. Estamos de vacaciones. Dios nos traba para acá de vacaciones. Vamos, dejen la dobería y disfruten. Yo se lo digo a la gente de mi trabajo. ¿Y para qué yo digo esto? Nada. Un consejillo. No pasa nada. Bueno, continúo delineándome el labio. Ahora, con este nude que nos vamos a aplicar, que me voy a aplicar, voy a hacer como un efecto hombre. Por eso voy a rellenar, sobre todo, las esquinas con el delineador, ¿vale? Esto con el objetivo de crear un efecto mucho más bonito en los labios. Y el nude que me voy a aplicar es de E.H.I.M. y es un mate lip cream. Es este. Entonces empezamos aplicándolo por abajo, porque el labio de abajo tiende a ser mucho más voluminoso que el labio de arriba. El labio inferior tiende a ser más voluminoso que el labio superior. Entonces se aconseja siempre empezar por ese labio. Yo quito bastante el exceso. Con el dedo lo distribuyo bien. Para que quede bien difuminado. Y me limpio el resto en la toallita húmeda, ¿vale? Y ya está. Así queda minutos. Este tipo de nude es, yo aconsejo siempre aplicarlo con un efecto hombre, porque es como mejor queda en nuestros labios de pieles oscuras, ¿vale? Este es el número Rossi Brown de la marca H.I.M. La verdad es que me gusta bastante este nude. Retiro este nude y vamos para el siguiente. Aquí estoy de vuelta. Bueno, el próximo nude que les traigo es otro nude que también lleva este delineador, que ya se los mostré, que era de Ensense, ya se los dije anteriormente, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, entonces vamos a delinear. Con cuidado de no pasarnos. De la marca Kiko. El 433. Ese es, entonces, lo aplicamos con cuidado de no pasarnos. En este caso, si pueden empezar a colocar el labial por el labio superior, porque no es un labial mate. En el caso de los labiales mates, se aconseja que se coloque primero el labial por el labio inferior, porque como es el más voluminoso, tiende a ser el más voluminoso, normalmente la mayor cantidad de producto se la lleva ese labio inferior. Por eso es que se aconseja empezar por ahí. En el caso de los labiales líquidos mate. Pero en este caso, que no es mate, no. Pueden empezar por donde tú quieras. Este nude me encanta y es de los que más uso, porque si se fijan, se funde perfectamente con mi piel. Miren. Y pasa desapercibido, es decir, se nota que tengo los labios pintados, pero este nude le da un toque más sencillo, más de oficina, de trabajar de la universidad, por ejemplo, de ir al cole, al bachillerato. Este nude es perfecto para pieles oscuras, morenas, trigueñas, afro, negras. Es perfecto, en mi opinión, ¿vale? Miren. Me encanta, queda guapísimo. Este es uno de los que más uso. Bueno, entonces, ahora retiramos este y vamos al tercero. Y luego lo que hago es delinear el labio. El próximo nude que vamos a usar es de la marca... Wow, ¿de qué marca es esto? Ah, Maybelline New York, que me gusta mucho este nude también, porque se pasa bastante desapercibido en los colores de pieles oscuras, morenas, trigueñas, negras, afro. Y es el Twisted Brown 755. Creo que de todos los nudes que les estoy mostrando hoy, este fue el más caro. Y fue por el que más dinero pagué. Es decir, no llegó a ser excesivamente caro. Creo que fueron unos 6 euros. De todos modos, les dejo el link en la cajita de la descripción. Pero este me encanta. Lo primero que vamos a hacer es delinear. Pero aquí ya cambiamos de delineador. Vamos a cambiar para este delineador de labios, que concuerda más con este color, si se fijan. ¿Ven? Y así, hay que siempre buscar un delineador que pase desapercibido ante el pintalabios que te vayas a colocar, el creyón que te vayas a colocar, ¿vale? Entonces voy a usar este, que es de la marca Wet n Wild. Mírenlo aquí. Y que es un color brown también. Vamos allá. El delineado del labio es importantísimo. Importantísimo. Porque si no, el nude no nos queda bien. Y queda un efecto muy feo en los labios. No parece que tiene fin el labio, ¿entiendes? Entonces yo siempre recomiendo delinearlo bien, correctamente. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Este nude es muy feo en los labios. Me encanta. Me encanta porque noto que queda perfectamente en las pieles. Morenas, oscuras, negras, afro. Si se fijan, es como si no llevara ningún creyón. Se difumina. Pasa desapercibido completamente. Cuando queremos disimular un poco los labios y que lo que resalte sean los ojos, yo recomiendo este nude, pero al 100%. Este es uno de los que más uso a diario también. Y me gusta muchísimo. Yo lo recomiendo. Miren qué belleza. Estás con los labios arreglados, sin que tus labios llamen mucho la atención. En mi caso, a mí me gustan mucho los nude para ir a trabajar porque yo soy de labios muy voluminosos. Tengo unas bembas, unas bembas, bembas, buenas de verdad. Entonces, a veces me gusta que los labios pasen un poco desapercibidos. Porque si no, es que yo me imagino que todo el mundo me mirará para la boca porque llama mucho la atención. Y por eso suelo utilizar y conozco... Me ha costado encontrar nudes perfectos para mí. Pero estos que he encontrado me resultan tan maravillosos que por eso quise hacer este video para ustedes y recomendar. Miren esto, qué belleza. Entonces, ahora vamos al próximo nude. Me retiro esto y aplico el próximo. El próximo nude que les recomiendo es uno de la marca Wet n Wild. Que me gusta muchísimo, pero la verdad es que me encanta este nude. Es el número E913C. Mírenlo aquí. Es este. Es un poquito más llamativo que los dos anteriores que les mostré. Es decir, que el segundo y el tercero que les mostré. Pero me encanta. Me encanta porque es como un color tirando a naranja pero mate. Y la verdad es que está muy guapo. Lo recomiendo para pieles morenas, oscuras, trigueñas. Para todas las pieles que nos cuesta un poquito más de trabajo encontrar el nude perfecto, yo lo recomiendo. Vamos a aplicarlo para que vean. Este nude como es mate, voy a empezar por el labio inferior y luego por el labio superior. ¿Ven? ¿Ven? ¡Listo! Es un nude bastante guapo, pero si ven es que se difumina casi perfecto, casi perfecto con el tono de mi piel. Entonces, sí, me gusta. Pero prefiero los dos anteriores. Este me gusta mucho y lo uso bastante. Los dos anteriores los uso más, pero este lo uso bastante. Cuando yo quiero que mis labios pasen totalmente desapercibidos y quiero tener ese mate así potente, que sea puro mate, entonces yo suelo utilizar este nude. Miren qué belleza. Queda muy guapo. Las cosas como son, queda muy guapo. Lo que pasa es que como esta mate, a mí me gusta más que tenga un poquitico, no mucho, pero un poquitico de efecto gloss, entonces por eso no suelo usarlo tan a menudo como me gustaría. Pero lo recomiendo porque creo que va, es un nude perfecto, pero para mí vaya estupendo para pieles oscuras y morenas. El último nude que les traigo, lo hago con un efecto hombre, porque al ser un poco oscuro, es lo uno con otro de los nudes que vimos anteriormente. Luego de haber delineado el labio, entonces voy a colocar el último que les quiero mostrar, que es el 435 de la marca Kiko. ¿Lo ven? Y este lo voy a colocar haciendo un efecto hombre. Es que hay nudes que nosotras, las morenas, debemos colocarlos haciendo efecto hombre, porque nos quedan mejor. No es que sean mal para nuestro piel, es que si lo metemos así, ¡puf! Entonces sí van a ser mal para nuestro piel, para nuestro... ¿Qué he dicho? Sí van a ir mal con nuestro color de piel. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchas veces yo recomiendo que se los coloquen efecto hombre. ¿Vale? Vamos allá. Creando un efecto hombre, mejor dicho. Este yo lo coloco creando como un efecto hombre, porque creo que queda más guapo. Y para crear el efecto hombre, utilizo el número 433, que ya usamos anteriormente, recuerdan que se difuminaba perfectamente con nuestro color de piel, de la propia marca Kiko Milano. ¿Vale? Y ya, así me quedaría. Este nude, si se fijan, es un poco, es de todos los que les he mostrado, es el más llamativo de todos. Sin embargo, los recomiendo, cuando queremos ir elegantes, pero no llamar tantísimo la atención. ¿Vale? Un día que tengamos ganas de ir a trabajar así, o que nos da la gana, nos apetece ponernos ese color, que es un nude, porque se funde bastante con nuestra piel, aunque resalta bastante. ¿Vale? No llega a resaltar como un rojo, o un marrón, sangre oscuro así, rojo vino, pero resalta. Porque es un brown, es un carmelita. ¿Vale? Como se dice en Cuba. En Cuba, al brown se le dice carmelita. O al marrón, que ustedes le llaman marrón, aquí es carmelita. Eso es un dato curioso, porque llegan aquí y decían, no, yo quiero un abrigo carmelita. Ese, ese abrigo carmelita. Me miraban así cuando decían, carmelita, carmelita, que carmelita, que dice. Y es que era brown, era marrón. Ya lo estoy diciendo, es en inglés, no me sabe ni en español. ¿Qué es esto? Bueno, nada, cambiamos de tema. Entonces, por eso les recomiendo este como última opción. Porque con este ya así no vamos a pasar tan desapercibidas. ¿Vale? Vamos a llamar un poco más la atención. Por eso me gusta tanto. Y nada. Mis lindotes y lindotas. Hasta aquí el video de hoy. Si eres nuevo por mi canal, nuevamente te digo que por favor te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise siempre y cuando yo suba un video nuevo. Eso si te caí bien, si te gustó el video, lo que sea. Si te sirvieron de algo mis consejos sobre los Nudes Perfectos que yo tengo para pieles morenas, oscuras, negras, trigueñas, afro, para todos los de pieles oscuras. Entonces, recomienda este video a tus amigas, si conoces alguna, que estén en esa misma situación y no hayan encontrado su Nudes Perfectos. Y muchas gracias por verme, os quiero mucho familia, gracias por la acogida, estoy encantada con mi canal y muy feliz. Muchísimas gracias. Chao.